Bueno, ¿de dónde son los chicos? Vos estuviste ahí. Estados Unidos. Sentí tu vocesita de esa nota. Sí, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Francia. Inglaterra, te conté. Inglaterra, Brasil, Italia. Impresionante. Una gran cantidad de franceses. 33 de los 107 vienen de Francia. Y qué es lo que... Además, porque yo sé, pero no le voy a decir que lo diga usted. ¿Qué es lo que más les atrae? Porque ellos eligen venir a la universidad. Vienen a estudiar, básicamente. Sí, sí. Pero además... Que lo digan ellos. ¿Qué les atrae de Córdoba, además de venir a estudiar? Soy Lucas y soy estudiante en la ciudad de Lyon, en Francia. Bien, Lucas. ¿Vos? Me llamo Alex Tigouré y soy de Lyon, de Francia. Me llamo Paul-Emile y soy de Lyon, en Francia también. Soy Simon, soy francés. Y mi escuela es al lado de París, a Versailles. Bien. ¿Por qué eligieron la Universidad Nacional de Córdoba aquí? Es una intel-cobio con la Facultad de Lyon y la UNS es la única facultad donde podemos estudiar la medicina en Argentina. ¿Qué vas a estudiar acá? La medicina. ¿Vos qué vas a estudiar acá? La medicina también. La medicina también. La arquitectura. Bien. Tres estudiantes de medicina, uno de arquitectura. ¿Qué les ha parecido Córdoba? ¿Han llegado acá? ¿Qué les ha gustado más? ¿Qué les llamó la atención? La gente en Córdoba es muy buena. Todo el mundo es muy apático con nosotros y con los extranjeros también. Los cordobeses son muy amables y qué lindo Córdoba. Sí, la vida de noche es también muy buena. Los amigos son muy apáticos también. Acá tenemos una bebida que es el fernet con coca. Sí, sí, un poco de limón también. Sí, por los extranjeros. Qué bueno. Bueno, comidas. Por ejemplo, en Francia, fondue. ¿Y acá en Córdoba qué han comido? Empañadas, asados, mucha carne. Sí, es como en Francia hay muchas carnes. ¿Ricas? Sí, muy ricas. ¿Y la gente, los estudiantes, las chicas, los chicos? Muy buenas todas. Sí, ¿cómo se llama? Muy hermosas. Y no encontramos muchos estudiantes porque empezamos ayer, pero todavía todo el mundo es muy amable. Hay muchas fiestas con los otros estudiantes de acá. Disfruten de Córdoba y de la Argentina. Sí, muchas gracias.